Enciende tu Xiaomi y prepárate porque el día de hoy te traigo una nueva función de Miui 15 que se acaba de filtrar para nuestros dispositivos Xiaomi, Poco y Redmi. Y como va a ser un video cortito también voy a aprovechar para darte mi centro de control que es uno de los mejores que he probado últimamente y se ve espectacular. Así que quédate hasta el final del video y aprende a mejorar y a vitaminar al 100% tu dispositivo Xiaomi con los trucos y consejos de Furchetech. Así que sin más que decir comenzamos. Ahora sí vamos a ver de qué se trata esta nueva función y es que si hacemos la captura de pantalla y pulsamos sobre ella nos daremos cuenta que nos aparece un nuevo botón aquí. Como ustedes verán aparece este que se llama añadir marco de teléfono. Sorpresivamente si pulsamos sobre este botón nos aparecerá el frame o el marco de nuestro dispositivo en esta captura de pantalla y simplemente podemos guardarla o compartirla o incluso rayar sobre ella con estas distintas herramientas que nos brinda esta aplicación. Así que pues realmente esta función está muy buena ya que pues yo realmente utilizo otras aplicaciones para realizar las miniaturas que ven en el canal o simplemente para compartirles mi personalización. Realmente esta se me hace una función muy interesante ya que para cualquier persona que quiera compartir algo mucho más profesional y estético pues se va a ver bien. Como ustedes verán aquí he abierto la galería de mi dispositivo y así es como se ve. Realmente es fantástico y le da un toque bastante especial a todas estas capturas de pantalla. Les hace ver algo similar a esto. Obviamente este es algo mucho más trabajado pero pues esta de aquí que nos brinda Xiaomi también está bastante, bastante buena. Además de todo eso tiene una calidad impresionante como ustedes verán. Así que pues sí amigos míos es una función que pues debes actualizar lo antes posible y ustedes se preguntarán en qué dispositivo está funcionando y en qué dispositivos no. Si es que tienes un dispositivo Xiaomi reciente te va a funcionar sin ningún problema. Así que pues yo te recomiendo que instales ahora mismo esta actualización. Pero es que tienes un dispositivo que ya no recibe actualizaciones hace muchísimo tiempo o ya es muy antiguo pues lamentablemente esta nueva función de MIUI 15 no te va a estar apareciendo. Realmente estas son funciones que se están filtrando. No han llegado todavía de manera oficial a nuestros dispositivos Xiaomi pero próximamente lo estarán haciendo en caso de que pues todavía no quieras actualizar. Pero como les digo no hay ningún riesgo ni absolutamente nada. Lo único que vamos a tener que hacer es descargar esta aplicación que se llama screenshotferchetech.apk que es la última actualización y en versión estable. Así que pues no tengan ningún problema en que pues les puede ir mal ni absolutamente nada porque es una actualización release, una actualización 100% probada y funcional. Así que pues una vez teniendo esta aplicación simplemente tocamos sobre ella, ponemos en actualizar y listo. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Yo les dejaré dos links en la descripción desde mi página web para que se descarguen desde Telegram o si no desde una página. Así que nada amigos míos, una vez instalada ya la tendríamos esta nueva función y ya hacen cualquier captura de pantalla y ya les va a aparecer esta nueva función que se llama añadir marco de teléfono. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferchetech Premium, mi canal exclusivo de Telegram donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá si no en mis demás grupos gratuitos. Ahora vamos con este centro de control que realmente quería ser un top de centros de control pero pues todavía no encuentro los mejores temas para realizar ese video. Así que pues de momento les voy a dar este tema antes que lo borren y pues me ha parecido fantástico ya que se ve espectacular. Como ustedes verán tenemos transparencias en todas partes y en los toggles también tenemos un cierto trazo exterior que lo hace ver bastante, bastante bonito y pues realmente está funcionando al 100% como ustedes están viendo ahí mismo y pues para modo claro o modo oscuro realmente es de lo mejor. Además es muy fluido, por eso me ha gustado también muchísimo más y pues todos los botones están rediseñados, incluso los de la barra de estado como ustedes estarán viendo en la parte superior. Así que pues es un tema que sí o sí vale la pena descargarse en su dispositivo Xiaomi. Como ustedes verán vamos a poner el modo oscuro para que se den cuenta cómo está trabajando y pues ahí activamos simplemente el modo oscuro y como verán ya ha cambiado inmediatamente. Así que volvemos a poner en modo claro para que pues se vea mucho mejor en la cámara absolutamente todo y para hacerlo simplemente nos vamos a ir a la tienda de temas de nuestro dispositivo Xiaomi y nos vamos a pues buscar el nombre del tema y este tema se llama Taurine. Sí amigos míos, el tema se llama Taurine y van a tener que descargarlo. Una vez descargado vamos a ponerlo en personalizar y aquí vamos a ver que en barra de estado no nos deja aplicarlo por lo que pues si es que tú quieres aplicarlo en otras partes puedes ponerlo en todo o personalizarlo desde aquí pero en el centro de control tenemos que hacer un paso adicional que sería irnos a nuestro usuario en la parte de abajo. Nos vamos a personalizar tema, nos vamos a barra de estado y en este apartado de aquí vamos a buscar el tema llamado Taurine. Sí amigos míos, una vez teniéndolo lo vamos a aplicar aquí y ya nos quedaría tal y como lo vemos en nuestra personalización de una manera bastante eficaz y efectiva además si pulsamos cada uno de los botones está trabajando al 100%. Así que nada amigos míos, este ha sido el video de hoy espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos veremos de la próxima con un video nuevo. Adiós, bye, chao. Adiós, bye, chao.